Hola chicas y chicos, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Cuántos hechos de menos, Dios mío, de mi alma? ¿Cuántos hechos de menos, Dios mío? Aquí vengo a pasaros a mandar unos saluditos a todas y a todos. A todas y a todos que os hechos muchísimo de menos. No tengo tiempo de grabar vídeos, disculpadme, yo sé que me traen muchísimo de menos. Me lo decís en las redes sociales, me lo decís por privado, me lo decís por todas partes. Pero chicas, que no tengo tiempo, que no tengo tiempo. Cuando llego a mi casa son cerca de las 10 de la noche, tengo que preparar la cena, recuerdo la cocina. Y cuando son las 11.30 o las 2 de la noche pillo la cama que no la veo. Porque a las 7.30 estoy levantada, metida en la ducha. Y no tengo tiempo de nada, chicas, no tengo tiempo de nada. A ver si tengo tiempo un día de esto y a grabar un vídeo aquí en la tienda y mostrar unas cositas más productos que he traído nuevos, que he traído algunos productos más nuevos. Disculpadme por el movimiento de la cámara, ¿vale? Y ya está, me traigo muchas cositas nuevas. A poquito a poco iré enseñando, si Dios quiere, las cositas. Venga, que besito, que el vídeo va a ser muy cortito. Pero era para saludaros, para que empecéis, ya que empiezan los niños del cole. Mis niños empiezan mañana jueves. Y nada, que les vaya todo muy bien, que traigan muy buenas notas, que les salga todo muy bien. Y que besito para todos y para todos. Y las personas que tengan los familiares enfermos, hayan pasado por cualquier mal trance, que lo siento muchísimo. Que tengan, tengan aquí siempre mi apoyo y mi cariño, ¿vale? Para todos y para todas. Venga, besito, besito para todos y para todos. Venga, chao. Disculpadme si no puedo contestaros en todos los comentarios, porque es que me es imposible. Me es imposible, ¿vale? Pero que yo los leo todos, ¿eh? Pero podéis estar tranquilas y tranquilos, que yo los leo todos y sé muy bien quiénes sois todas y quiénes sois todos, ¿eh? Que muchas gracias por vuestros comentarios. Muchísimas gracias, que sois todas geniales y todos. Y por las suscripciones, por supuesto, también, ¿vale? Besito, chao. Hasta el próximo vídeo. Besito.